Bueno, vamos a comenzar lo que es el combate entre lo que es el equipo rojo y verde. El equipo rojo conformado por lo que es Mauro y Randle y el otro por JT y Deku. Bien, esto es Loser's Quarter Finals, o digamos el primer match de Loser's de Top 8. Tenemos Mauro y Randle que son un Wolf y Fox main, de hecho uno de los comas más ofensivos que estoy viendo. Y de hecho tenemos a... Sí, de hecho. Y tenemos JS y JT, que JT está usando Rob últimamente. Y JS, que lo vemos en Lucas. Aquí hay que poner una comparación considerando que tenemos como dos characters que van súper ofensivos. Y tenemos dos zoners, por decirlo así. Casi siempre vas a ir en un match a JT intentando cargar Jairo o va a buscar sus options. Como sabemos, Rob tiene bastantes options, digamos el side beat. También tiene el extra muy bueno. Exacto. Tenemos por ejemplo el side beat que está bofeado, que ahora puede matar bastante early. Ahora te, digamos, con el down throw que te entierra y tenés mil opciones. Es decir, es un match a que hay que ver quién, digamos, si ellos, si JS y JT pueden aguantar la presión. Sobre todo lo que es el caso de Randle con Fox. Y se logran hacer muy buen match wrap y su match wrap podrían ganar. O ver si toman la paciencia y comienzan a ver sus opciones y pueden considerar, digamos, ya hacer su spacing. Como tienen dos characters que pueden hacer spacing, pueden abusar de ellos contra lo que es Randle y Mauro. Creo que va a ser una pelea muy interesante porque son realmente dos parejas que se han encontrado muchas veces en torneo. Y creo que cada uno tiene medio lo que es la match of de cada uno de sus continentes. Lo que es, usualmente Mauro usa a Wolves, Randle y la Fox, JT a lo que es Ness, King K. Rool y Deko usa a Lucas. Y creo que cada uno de ellos se ha enfrentado en lo que es torneo de single y pueden ya conocer lo que es la match of de cada uno de sus personajes. Pero en Team Battle es otra cosa, ya que es un poco cooperativo y hay que saber medir en cuanto a cómo vas a ganar el neutral. Cómo vas a limpiar, cómo vas a castigar a lo que es a tu contrincante. Creo que ya seleccionaron el stage, esto es loser quarter final y parece que tenemos un problema de sincronización con los controles. Pero vamos a ver, ya, ya, creo que vuelve a la normalidad. Creo que Randle va a contraatacar con Pete o Fox. Y... Ok, viendo el stage selection creo que irán a Battlefield si no estoy equivocado. Una stage que siento que en el match up va más a favor de lo que es Randle y Mauro. Ya sabemos lo que puede hacer Wolves si ya se inicia con un up, ya lo que puede hacer el strings de upper. Pasó Wolves haciendo como folding upper a upper a upper, siguiendo así como una serie de streaks para ayudar. No me gusta mucho la decisión para mí hubieran baneado lo que es Battlefield porque no les ayudo haciendo zoners. Honestamente hubieran ido mejor banear Battlefield. Y empezamos la match. Vamos a ver quién tiene la ventaja principal. ¿Quién trata? Sean tratando de conseguir esos nerfs, tal vez consiguiendo un combo. Knight tratando de hacerle esos firsts a JS. No lo... Al parecer el equipo rojo tratando de conseguir center stage y están cubriendo muy bien el stage. Pero se recupera el equipo azul. Muy importante en este game, o el DCC por decirlo así, es ver quién va a rayos para controlar al Jairo. El Jairo como sabemos se puede joder un combo, te va a estar jodiendo todo el rato incluso si está abajo. Si no lo dejan respirar a JT, pueden llegar a tener una gran ventaja en cuanto a match up. Dependiendo de cómo la jueguen. Como sabemos, como te digo, aquí depende del Jairo como te digo. Y cómo pueden presionar a esos dos zoners. Me gusta de forwards más de Miro, solo sacando ese stock así como que a 97 te vas. Y ahorita estamos en ventaja nosotros. Ahora aprovechar ese estado de ventaja. Bueno, por parte del equipo rojo ya han quitado lo que es su primer stock a lo que es al contrincante Roth. Y ahorita Lucas pone un forward y le quita su primer stock a lo que es el equipo azul. ¡Uuuu! El Ness falló su old business. Vamos. Un error que se duele, pero que todavía se puede. Claramente un error, pero todavía no está todo terminado. Aunque la verdad el estado de ventaja ya del equipo rojo parece ser considerable un poco. Considerando cómo es John de explosivo podría tomar este error. Sobre todo, John. Sí, como sabemos, en el matchup de Fox y Rob, Fox te va a hacer un montón de daño si lo dejas. Así que hay que tener mucho cuidado en eso. Como en Team Senior y ya está entre los hermanos. Veo a JT usando mucha ledge. Y no me gusta eso. En esos momentos cuando, por ejemplo, estás como con los dos caracteres fuera de la stage, tienes que tirar como un Jairo, ver qué rayos vas a hacer. Pero poner una ledge drop, donde ahí sabemos que Rob, la verdad, es que un personal es súper. Rob excede muy bien en un campo como hacer ledge drop. Exacto, súper. Excelente día de Mauro ahí. Pero bueno. Buenísimo offer. Me gusta cómo fue offstage JT en ese momento. Tienes que ir ahí, considerando que perderon un stock debido a un SD, tienen que considerar sus opciones. Arriesgarse un poco. Exacto, más. Tienen que abrirse más. Parece que el equipo azul lo ha tomado. Ha recolgado un poco de la gran ventaja que tenía el equipo rojo. ¡Uh! El odd smash de Fox contra Rock. Y puede ser que, puede ser de que el equipo azul está contra la pared en este momento. Parece que el equipo rojo está tomando su distancia. Waltz hace un odd smash y se va. Se le quitó la segunda, lo que es la ventaja para el equipo rojo. Ahora Waltz está con unos uppers y el downer de Lucas. Tiene una kill. Parece que es una kill, pero a nivel de porcentaje va ganando lo que es el equipo rojo. Pero ya está en el limbo la victoria. Puede ser para cualquiera. Y casi le pegue el upper Waltz. Buen intento de pegar el upper. Casi en a Blackstone. ¡Uh! Viene Waltz hace un dash attack. Creo que ya lo que es Rock está para que le quiten su última stock. Pero está guardando distancia lo que es el odd smash y lo más de lo que es Waltz. Bien, estamos en como que last hit situation. ¡Oh, esa idea es excelente! Excelente ese asmer de Randell viendo cómo le iban a pegar obviamente a Mauro, pero él aprovecha. Ahora aprovecha. Ok. Me sorprende que no haya ido a odd smash. ¡Oh, ojo a él! Excelente parry. ¡Oh, intentó! ¡Totó claramente! Siento que eso ya se ha amarrado para lo que es el equipo rojo. Randell intentando ir. ¡Oh, six! De hecho, se recupera. Como sabemos, Fox... Exactamente. Por ejemplo, vemos Lucas. Hay que verlo... No hagas el spot desde el momento. El equipo rojo gana el primer game. De hecho, pudimos ver como una serie como que ambivalente en este game. Porque, por ejemplo, vimos el SD de parte de JS con Lucas. Lo cual fue como que, digamos, se pone en un mal momento, la verdad. Pero de ahí vimos cómo se pudieron recuperar hasta haciendo que volvieran a estar even. Es decir, que no hay que dar por vencido a estos dos muchachos, aunque sea Zoner, y aunque tengamos, digamos, alguien top como Randell. Ahora, considerando como que en las opciones de counterpeak, aquí creo que ocupan más espacio y menos platform, honestamente. Considerando lo que son. Bueno, por ejemplo, uno es una stage mejor que Battlefield para ellos. Y creo que es como una de las estrellas favoritas para ellos dos. Y sobre todo para el combo que usan de Rob Lucas. Bueno, creo que el equipo azul perdió un poco de ventaja a la hora de juego neutral. Ya que debieron separarse y buscar una forma de... Tener una forma de no recibir tanto daño de área. Porque en lo que es el centro del stage, se tienen que saber muy bien jugar al neutral para no recibir tanto daño. Ya que hay smash attack de cada personaje. Ahora van a jugar el segundo set. Parece que no hubo cambio de personajes. Creo que fue una batalla pareja en cuanto al primer set. Y dime Rob, ¿qué opinas de esta elección de stage? Pues como te digo, mejor que Battlefield, esa es mi opinión. ¿Es más espacio los dos para interactuar? Un poco. La verdad es que como dijo Lara, necesitan como que separarse más. Son los characters owners. Es decir, su... Una otra, por decirlo así, no es pegarle. No es como el de un Fox, por decirlo así, un Wolf. Por eso ellos podrían aprovecharse de vano todo. No sé qué pasó. Esa era una primera result. Pero como sabemos... Eso, perdón. ¡Ojo! El equipo azul entró en una gran ventaja. Ahora en ese momento. Veremos si la pueden mantener, aprovecharla. Si la pueden mantener, podrían hacer el combo. Deberían, exacto. Vamos a la serie de strings que está teniendo Lucas. Hay que ver. Bueno, el Asmash de Fox. Digamos, una marca que la podemos considerar que a todas las conocemos por marca de Randle. Exactamente. Lo sabemos, un Asmash que cubre bastante. Bien, aquí vemos como que un reset de neutral. Pero sabemos que el equipo azul sigue con una ventaja. JT lo veo como que en el edge, intentando mantener la lead con ese stock. Que de hecho sí ayuda bastante. Considerando lo heavy que es Rob. Y que puedes como que estar especiando con sus moves. De hecho, sí te sirve mantenerla. Me gusta, me gusta, aprecio que están metiendo en el aire. ¡Ojo! Está manteniendo el center stage. ¡Ojo! Están haciendo, la verdad, un gran cambio de lo que pasó en el primer game. Veo a Mauro y Randle un poco como que desenfocados de lo que buscan hacer. No sé cómo que se encuentran. Ese es Ivy. La verdad, no hay que tenerlo para premaro. Definitivamente una gran ventaja. Tienes que soltarlo. Tienes que soltarlo para terror ahí. Y Rob todavía con las tres stocks. Tienes que salir de ahí. Tienes que salir de ahí lo más que pasa en el aire. Bueno, parece que el equipo azul tiene una gran ventaja. ¡Oh! Ya creo que la stock, bueno, todavía está en el limbo, en el aspecto excelente upper por parte de Rob. Creo que intenta lo que es rematar a World, ya que es el que tiene más daño por central ahorita. Creo que, uh, buen Saiby por parte de Rob. Creo que Fox quiere hacer un ex-guarding. No, no lo intenta. No. Hace un grab al John Lee. Y parece que ahorita el equipo rojo ya ha perdido un poco. Estaban un poco nublados en cuanto a su juego, pero ya están recobrando un poco. Ahorita la ventaja del equipo azul, a nivel porcentual, todavía no han finiquitado lo que es la última stock para cada equipo. Y ahorita ya se está nivelando. Creo que el equipo rojo ya está en sincronía en cuanto a cómo tenían que jugar, como fue al principio de la partida. Viene el upper, la última kill y ahora Fox tiene que hacer la hombrada. 2v1 situation. Pero aún así, John podría hacer el milagro de hacer el comeback. Esos uppers tratando de cazar a JT. ¿Qué? Mientras el equipo azul tratando de presionar a ese Fox para que no les hagan ningún daño y poder conseguir la stock. Mal grab de parte de JS. Peligroso ese off. Oportunidad de ex-guard, pero la falla. Ok, se tocó 43% por aterrándolo. Creo que se... No, de hecho agarra a Lucas. Ok, pero el Nair lo mata. Estamos emparejados, de hecho. Un buen seda hasta el momento. Ahora. Bueno, yo no sabía que el Nair de Rock mataba, pero por lo que veo que es un alto porcentaje ya está finificitado. Ahora, el sexto... No, parece que el Round 3 va a ser el finiquito de esta, lo que combate. Este, creo que el equipo rojo tiene que pensar más su juego neutral, ya que lo perdieron en las primeras stocks, fue casi todo el equipo azul. En las últimas stocks intentaron recuperar la pelea, pero no les ajustó. ¿Qué opinas de Yoshi's Story? Es un set como Battlefield. Creo que pensaron de que Battlefield leyó la victoria en la primera set, y ya Yoshi's Story, como tiene ciertas mecánicas parecidas, creo que les va a ayudar mejor. Y dime tú, Laura, ¿qué opinas de que el stage tenga como unos ciertos slopes, como unas inclinaciones? ¿Crees que eso afecta en el game o algo? Claro, uno está acostumbrado a stage planos, y cuando hay un cambio, un cambio en el stage, uno no sabe qué hacer en ese aspecto. Ahora empieza el tercer set, creo que volvemos a lo que es el juego neutral, vamos a ver, creo que se van a separar para lo que es U. Están poniendo en un solo edge, creo que Wormann tiene la distancia porque él sabe que pueden hacerle daño a su compañero. Y Uselfer, creo que el juego neutral está ahorita, nadie lo ha ganado. Bueno, podemos ver esta batalla, que es la tercera del set, o sea la última, pierde su primera vida el Wolf, pero la recupera quitándole una a Lucas. Este equipo pues ha hecho una buena participación en el torneo, puede verse que está bien pareja la batalla, ya pierde la segunda stock, el Fox y toma la ventaja el equipo azul. Rob es un jugador que puede hacerla como de tanque, ¿eh? Es de, uh, desafortunadamente, una early kill, se va el Wolf, y el Rob tiene sus tres vidas. Bueno, no duró mucho. Bien, aquí podemos observar que el equipo azul tiene una slight lead, por decirlo así, la verdad es que el SD de Mauro va a afectar bastante. Sobre todo, oh, qué buen edgeguard. Es un edgeguard como de Texas, vas con Lucas, haces fair, vas a conseguir a kill. Sobre todo que es bastante fuerte, de hecho, el set no te puede matar al cross stage. Pero vemos, Randle responde como un Nassmatch, bien. Randle como que intentando recuperarse, así como que motivar a Mauro a decirle, vamos, podemos remontar esto, podemos. Nosotros, en nuestro último game, nos vamos a ir en Loser's Quarters. Como sabemos, Randle tiene como una serie de, como una maldición de quedar séptimo, y ahorita está en séptimo, si pierde, quedaría séptimo. Entonces, quiere intentar dar lo más posible, ¿no? Llegar así. Ok, vamos. Ojo, Randle intentó como que hacer serie de up deals, pero al ver que Lucas hacía como que approach, obviamente se detuvo para evitar que como le hicieran un punish y pueda irse a una posición peor. Hasta el momento, hay que ver como Mauro hizo muy mal el side B, pero vemos si Randle puede salvar ese game. Si no le voy a quitarle las tocas a JS, tiene posibilidad de comeback. Como te digo, aquí Wall tiene que saber cómo tirar el side B para hacer como que hacerle switch ball edge. El side B se puede angular arriba o abajo. Exactamente. Es muy importante, aunque no lo piensen. Por muy minúsculo que sea, importante poner una recuperación tan frágil como la de Wall. Es decir, sí. Si la persona que está en el stage, pues obviamente no tiene cuidado, pues obviamente te va a matar el side B, pero tienes que aprender también a angularlo, porque puedes causar esa situación que es afortunadamente, oh, 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 bueno. Es decir, desde el set. Pero así es como es. Excelente partida por el equipo team, lamentablemente, Wall tuvo un, un, ¿cómo? Un split y lo que pasa es que creo que puede ser la vida que concluyó la pelea. Gran comeback por parte del team de JT y JS, que de hecho iniciaron a perder en el primer game. Supieron cómo acostumbrarse, digamos, a lo que estaban haciendo Mauro y Randle. Y también excelente participación de Mauro y Randle, quedando séptimos. La verdad, quedaron top 8 y JT y JS pasaron a lo que es Losers Semifinals. Gracias. Gracias.